Hoy en la voz de la chinita Selly, en el cielo, la muñequita Selly, en el escenario de Santa Cruz, la chinita Selly. Y cantamos con las chicas con unos corazones enamorados. Todos los tercos corazones decimos... Cantamos. ¿Qué puedo hacer si te quiero más que bien? ¿Qué puedo hacer si te amo más que bien? Muchas veces intentan olvidarte para siempre. De este terco, terco corazón que sigue queriendo. ¡Los bonitos, buenos bebés! ¡Ahí estamos, adiós! Muchas veces intentan olvidarte para siempre. De este terco, terco corazón que sigue amando. ¡Ay, este terco, terco corazón que le día te quiere más! ¡Ah! ¡Sí, sí! Tienes que olvidarte, pero este y mi corazón que sigue queriendo. ¡Ya no sufras! ¡Amba guajas! ¡Vaya! ¡Los corazones enamorados! ¡Dónde están los poquitos de jesotero! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Rosita de gaso! ¡El porquito de Perú! ¡No! 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 ¡No Muchas veces intentaré olvidarte para siempre. Pero este techo de desaparecer se sigue apalando. ¡Que ven y cargamos a la familia Guarantemes! ¡Para arriba! ¡Una vez más, señores, el niño! ¡Esta linda la capital! ¡La juventud! ¡Esa linda su vida! ¡La chingida Selly! ¡Casito aquí, allá! ¡A la mamita linda, con cariño! ¡Da luz a luz! ¡Una chelita y otra chelita más hasta secar la ventina! Sin tu amor yo no puedo más vivir. Sin tu amor yo no puedo más vivir. Sabiendo que eres de otra, que no está muy triste. Pero este eterno, eterno corazón te sigue amando. ¡Ojo con los ositos! Sabiendo que eres de otra, que no está muy triste. Pero este eterno, eterno corazón te sigue amando. ¡A la mamita linda, que no está muy triste. ¡No! ¡A la mamita linda, que no está muy triste. ¡No! 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 ¡A la mamita linda, que no está muy triste. ¡A la mamita linda, que no está muy triste. ¡A la mamita linda, que no está muy triste! ¡No! ¡A la mamita linda, que no está muy triste. Seguimos con el acento en el éxito Vamos a hacerluce Nuestro mayor toco Cuidado, cuidado, cuidado Pero como baila la gente linda Vamos a disfrutar de Estás en tu hierro Vacílate, vacílate Así, así como noche Una vez al año no te vas a hacer baño Por supuesto Búscalo, búscalo, más abajo Búscalo, búscalo, más arriba De la cintura, más abajo De la rodilla, por arriba estamos Ya saben, ya saben las chicas Búscalo, búscalo, más abajo Búscalo, búscalo, más arriba De la cintura, más abajo De la rodilla, por arriba está Ahora vamos Goza la pita Ya saben, búscalo, búscalo, aprovecha Haciendo por aquí, haciendo bailar Baila Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Más abajo, más abajo Más abajo Más abajo No pasa nada Ahora Arriba Vuelve nomás Vamos Si está abajo Si está abajo Y no puede volver de arriba ¿Quién es abajo? No hay No hay No hay No, Julián La combinación ideal Sigue gozando, sigue bailando En este domingo especial Esa vueltecita chivita, sí Otra vueltecita La carina de la juventud Y la joven paluarte Y la joven paluarte Seguimos con esta violación Cuando yo te conocí Choleto maldoso Tenías cara de tonto Cara de humildo La familia buena tevez Ahí está Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero A mi pierna y yo Ay, ay, ay Cuando yo te conocí Choleto precioso Tenías cara de tonto Tocará de humildo Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero A mi pierna y yo Eso ¿Dónde estamos, cholitos sinceros En el amor? Los corazones sinceros ¿Cómo es el amor? Pues mi amigo La familia sonora El mayor o el amor Dicen que solteros La verdad Será casado Miedo divorciado O con ganas O con ganas Cuando yo te conocí Choleto maldoso Tenías cara de tonto Cara de humildo Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero Pero mi pierna y yo Pero mi pierna y yo Por esta pinta que tengo Muchos te admiran Por esta pinta que tengo Muchos me quieren robar Para robarme cholita Va a ser muy difícil Porque yo sé cara de tonto Y te puedo romper algo más a mí ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Cuando sepas de mi vida Por favor de mí ya no ves nada Ya no soy tuya ¡Eso sí! Calla, calla cuando sepas de mi vida Por favor de mí ya no ves nada Ya no soy tuya Si fui tu amor ya no ves nada Mira como te suena la estima Porque yo te digo hoy no se para ¡Vamos amigos! ¡Adelante! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Si fui tu amor ya no ves nada Si fui tu amor ya no ves nada Mira como te suena el destino Después de un dinosaurio se para ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Cuánta alegría estar con ustedes! Hoy compartiendo momentos inolvidables Momentos que va a quedar impregnados En el corazón de todos los presentes ¡Arriba los cheleros! Y los amigos de la Policía Nacional del Perú ¡El respiro a ellos! ¡Ellos ahora! ¡Ellos mismos son! ¡Se nota, se nota! ¡Ellos ahora! ¡Ellos ahora! ¡Ellos ahora! ¡Ellos nuevos sabores! ¡Ellos nuevos sabores! ¡Ellos ahora! ¡Ellos ahora! ¡Ellos ahora! ¡Ellos ahora! Que pura calicina, rapito, hoy se lo ha llevado, un hito más. Eso, ahora, 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 recordar que se me va a vivir de otro. Y despacito a sufrir. Vamos a mojarichos, amanequichos, corazoncitos, corjitos del Perú. ¿Dónde está la cerveza, corjitos? ¿Qué pasó? No hay nada, ¿verdad? No hay nada. En mi escritor yo me puse sin ti. ¿Cómo se goza? En mi dormitor yo me puse a llorar. ¿Pero cómo bailamos? Desde la piscera, maldito papel, mueran los testigos desde el autónomo. Al escuchar este guay, no vayas a llorar. Vamos a gozar, vamos a bailar. Solo es un recuerdo de tu gran amor. La bienvenida a todos, gracias, amigos. Adiós, más testigo, tal vez no volveré. En mi firmamento le digo adiós. ¡Ven, papuguita! Aunque tu cariño no es para mí, aunque tus sonrisas no te gozar, la cosa no vela de nuestro amor. Solo es un recuerdo de tu gran amor. Y solo es un recuerdo de tu gran amor. Aunque tu cariño no es para mí, aunque tus sonrisas no te gozar, la cosa no vela de nuestro amor. Solo es un recuerdo de tu gran amor. ¡Hala! Así, así se goza y así se baila, por sus pastidades en la Santa Rosa de Lima, Santa Cruz. Todas las grandes en la provincia de Obra, Región Lima. Esa es la vida, es el posible, es el posible. Y en el latín, el coñadín, vámonos. Que da el estilo, que da el estilo del señor Mayor Domo. ¡Ahora! ¡Vamos, chinitas, Eli! ¡Vamos a platear! ¡Cómo baila la chinita! ¡Vamos! Si ha venido el Mayor Domo bailando al escenario. ¡Ah! ¡Ah! Ahí están los familiares, buenas. Con cariño para ellos. ¡Agrima las chelas! ¡No gozan! ¡Esa vueltacita es mi suerte! ¡Cómo baila, Julio! ¡Vamos! ¡Pero cómo toca, Angelita Sonera! ¡Sabe que no se ve bien! ¡Una vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡Eso sí! ¡Vamos, con ganas! ¡Las mujeres, mujeres! ¡Cómo mueven las pinturas! ¡Y los varones, varones! ¡Cómo bailan, con la santa! ¡Una vueltita sexy! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Y los varones, ese movimiento sensual! ¡Todavía hay sensualidad! ¡Sí, sensualidad! ¡Y los varones! ¡Dónde está la fama para nuestros grandes amigos! ¡Ustedes son los protagonistas de este momento de alegría! ¡Wow! ¡Soy, señorita, hoy! ¡Señorita, hoy se me ha quedado con esa linda mansión! ¡Para mis amigos, por allá! ¡Salud, chicos! ¡Salud, salud! ¡Los amigos de la Policía Nacional! ¡Arriba! Señor policía, por favor